Oiga, se manifiestan ahora en el lago de Pátzcuaro, Michoacán. Los inconformes tienen varias razones. Está la tala clandestina de árboles, el uso ilegal del subsuelo, las construcciones y además el saqueo de agua. Todo eso evidentemente desgasta el manto acuífero y los más afectados son los comerciantes, son los pescadores. Ahora los vecinos dicen que sacan de 50 a 70 pipas diarias. Se van a quedar prácticamente sin agua y esto se utiliza para el uso del riego y también uso personal. Piden de nueva cuenta mayor seguridad para evitar este tipo de saqueo que Nina lleva al menos 10 años existiendo, pero hoy por hoy se están quedando sin agua. Por manifestaciones no paramos, aquí les va otra. Esta por agua contaminada en Jutepec, vea, imagínense que usted se tenga que bañar o tomar esa agua negra que estaba viendo ahorita. Jutepec, Morench. Reportaron los vecinos un mal olor, van con las autoridades y dicen, sí, es que saben que se nos rompió el drenaje. Y las aguas negras se empezaron a mezclar con el agua potable, ya están trabajando para repararlo. De hecho le dijeron a los vecinos, tomen un poquito de cloro y empiecen ustedes mismos a desinfectar sus tinacos, sus cisternas. Pero los que llegaron a utilizar esa agua, a ingerirla o utilizarla para bañarse o para el baño, bueno, imagínense cómo la habrá pasado. Gracias. 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 Gracias.